Hoy es día de videoblog, panitas. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Espero que se encuentren muy muy bien. Por nuestra parte todo ha estado perfecto, todo correcto. Pero eso es muy aparte. Yo soy Chema y quiero compartir mis ideas contigo. Los chapulines. Son insectos emblemáticos que puedes cocinar, comer y que contienen gran cantidad de proteína. Ah, Xinga, ¿quién me cambió el guión, güey? Así es, panitas, todos tenemos ese amigo que es muy cercano a ti y que en un momento dado de descuido, pum, llega y te quita a la chica que te gusta. A la que le has dedicado tiempo, a la que le has dedicado amor, a la que le has gastado empanada, a esa chica. Ey, bro, ¿cómo vas con Mariana? Eh, pues bien, bro, pues yo creo que mañana le va a pedir tiza a mi novia. Eh, ¿y no te conviene mejor la Lupita? Una frase muy icónica de los chapulines es, la tierra es de quien la trabaja. Entonces, ¡trabájame esta, hijo de tu puta! Todos en la vida hemos sido chapulines. Algunas veces ni nos hemos dado cuenta, otras veces hemos sido muy discretos y otras veces hemos sido hasta cínicos, a la verga. Oye, Manuela es la chica que te gusta, ¿no? Así es, hermano del alma. ¿Por qué? ¿Recuerdas la fiesta que hiciste en tu casa? ¿Y que te dije que iba a ir al baño y, pues, me tardé mucho? Sí, sí recuerdo. Pues me tiré a Manuela en el baño, güey. ¿Neta? Obvio no, bro. ¡Qué bueno, güey! Sabía que tú eras mi amiga. Me la tiré en tu cuarto. Muy cínico y todo hasta que te chapulinean a ti. No, güey. Tranquilo, güey. No pasó nada más. Solamente fueron unos besos. Además, te recuerdo que tú te tiraste a la chica que me gusta. Güey, pero es distinto. Yo quería quedar conmigo. Por eso, antes de chapulinear, debes estar dispuesto a las consecuencias que te traerá eso. Lo que harán tus malos actos. ¡Puerco, cochino, marranos, cerdos! La primera vez que te decidiste a chapulinear, sin duda alguna, es una gran carga de conciencia. Porque sabes que tu amigo o tu amiga te odiará. Te preguntarás por qué te llamé. Ya respeta, no seas mamón, güey. Ja, 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 pinche vato pendejo. ¿Le digo o no le digo a mi amigo? ¿Para qué o qué? Tiene razón el güey del meme. No le voy a decir. Sin embargo, a veces pasa lo contrario. Y es que tanto tú como tu amigo se chapulinean a lote. Esto probablemente trae sus ventanas y sus desvendadas. Fortalecen la amistad, se vuelven más unidos, comparten contactos y lo más importante, no se peleen. Babas de tu amigo, sobre todo si tiene un bigote como el mío. La chica o el chico puede preferir más a tu amigo o a tu amiga. Y corazones rotos, como el mío. Cuando alguien me amaba, me so... Comienza a hablar cortante, como cuando sabes que te van a terminar. Cuando hablas con tu amigo o con tu amiga del chico o la chica que te gusta, inmediatamente te cambia el tema. Cuando invitas a tu amigo o a tu amiga a una fiesta y pasa esto. Parce, ¿al rato vamos a ir a una fiesta o qué? No, parce, todo bien. No tengo ganas de salir. Hágale, hágale que vea que Manuela es la chica que me gusta y le pasó ayer una amiga. Ven, es para usted. Ah, bueno, Manuela. Vamos. Cuando estás con él o con ella, te hace quedar totalmente en ridículo. Me gustan tus ojos, Manuela. No le hagas caso, eso le dice a todas. Hijos de su pinche madre. ¿Qué podemos decir de esos amigos que son chapulineros? Pues acá donde yo vivo, se les dicen gusaneros. Esos sin duda alguna son de lo peor. Pero si algún día te toca con uno de esos, ten cuidado. Y si no tienes un amigo chapulinero o gusanero, es porque ese eres tú. Puta tíasco, puta tíasco, puta tíasco. Muchas gracias amigos por ver este video hasta el final. Un agradecimiento muy grande a Juan que desde Colombia nos ayudó a hacer este video. Puedes seguirlo en su canal de YouTube y apoyarlo. En un momento se los dice. Y no se te olvide seguirme en mis redes sociales como Facebook e Instagram. Como el, raya el piso, Sebas, la última con doble Z. Y en YouTube como el, Sebas, está sin doble Z y solo una. Entonces nos vemos hasta la próxima y gracias a Chemita por invitarme. No olvides suscribirte aquí en Chemita Vlog para que sigamos haciendo estos videoblogs a distancia que me están gustando. Y comentanos si alguna vez fuiste tu víctima de chapulineo o si por el contrario tú fuiste el que lo cometiste. Te veo en el próximo video chapulín. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!